Que veo que mucha gente se ha olvidado de esto Que relaja mucho A los bulls y no miren la cara Y a cualquier perro Pues he visto Muchas informaciones Pero muy pocos mismos Y esto es lo que más le gusta Y para los miren la cara Entonces uno de los cuidados básicos de la piel Es Que no lo han tenido Bueno, eso está de más Pero bueno Es la relajación que tiene el animal Ha tenido algunos problemas Alérgicos en donde ya se encarga En la paz Esos ojos de paz No se olviden de esto No se olviden de esto No se olviden de esto